No me importa Ya no me importa No me importa Si te pones bien Necesitas algo Estoy cansado que me pregunten siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿Qué pensarás? ¿Quién te acariciará? ¿Quién estarás? ¿Quién estarás? Ya no me importa No te pones bien Ni confienes ¿Ven qué pensarás? Ya no me importa, sabes qué hacer Si te sientes bien, necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿Qué pensarás? ¿Quién te acariciará? Saben que ese hombre no soy yo ¿Quién tocará tu dulce piel? Saben que ese hombre no soy yo ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará mujer? ¿Dónde estarás? ¿Qué pensarás? ¿Quién estarás? ¿Quién te acariciará? 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 Gracias.